Muy buenos días amigos y amigas del Cooperador TV, una vez más nos reencontramos con todos ustedes aquí en su espacio de todos los domingos, una cita obligada para ver todas las informaciones referente al sector de economía social y solidaria de la República Dominicana y de otros países del mundo. Acomódense en su casita y de inmediato luego de la pausa retornamos con el Cooperador TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te invitamos a disfrutar de nuestra rica gastronomía. Catering Copsema. Seleccionamos productos de calidad para que manos expertas elaboren la gran variedad de platos que tenemos para ti. Catering Copsema. Llenamos tus sentidos de exquisito sabor y color. Cooperativa La Candelaria. Una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad. Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios. Hablan de nuestra solidez. Depósitos, aportaciones, cuentas de ahorro y préstamos. Solicite nuestros servicios en distintos puntos del país. Sabana Grande de Boyá, Cebicos, Llamasá, Monteplata, Cotuí, Arenoso y en Santo Domingo. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez Plaza 2000. Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia. Cooperativa La Candelaria. Juntos crecemos para el bien de todos. La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa Coproenv. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador. Un órgano de multimedia con ACOV. Casa Club de la cooperativa de servicios múltiples de profesores universitarios. Al servicio de la comunidad cooperativista y público en general. Atenciones personalizadas y servicios de calidad. Para mayor información, comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El CONACOV, las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país, llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus, tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar, y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvides que la prevención es lo primero, por eso quédate en casa. Para nosotros es un placer especial poder tenerles en este Salón Bonanza, del Hotel Sheraton, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y esta República Dominicana, la República del Mundo. A cada uno de ustedes, hombres y mujeres valerosos para todo el sistema cooperativo de la República Dominicana, de esta isla maravillosa, pero sobre todo, hombres y mujeres de nuestra Corporación Multinversiones y de Molinos Modernos que se encuentran aquí, en medio nuestro. A nuestros invitados especiales y a cada uno de los técnicos que hace posible todo, todo el proceso del montaje de esta Asamblea. Bienvenidos, bienvenidas a la decimocuarta Asamblea General Ordinaria de Delegados de nuestra COP Molinos en este año 2020. Estamos todos aquí reunidos, Señor, para realizar esta Asamblea en amor, en orden y sobre todo bajo tu dirección. Que seas tú, Señor, que dirija cada una de las partes y los trabajos que vamos a realizar. Que haya amor, orden y que todo lo que se puede establecer, los delegados que puedan ser elegidos el día de hoy, pues sean escogidos por ti. Llévanos en tus manos, Señor, y estamos agradecidos de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A diferencia de otros años, ustedes ahora van a estar institucionalizados, van a estar un respaldo estatal al máximo. Y presencia de ellos es que en estos momentos el presidente se encuentra en el este juramentado haciendo esta misma actividad con otras. Y yo, que estoy aquí, que bueno, ya he compartido con unos cuantos aquí que hemos hecho las cooperativas, hemos buscado que a partir de este momento se jerarquice el sistema cooperativo nacional. Ustedes son una cooperativa de un ejemplo a seguir. Que como con modestia, sencillez, han ustedes, y han ido creciendo, ido creciendo en los récords del Instituto de los últimos 12 años, todo ha sido limpieza, crecimiento y solidaridad. Permítanme entonces expresarle a ustedes felicitaciones por el trabajo realizado en este último año, en los otros 13 años, y con gratulaciones para lo que van a hacer de aquí en adelante. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Hoy día, en que estamos celebrando nuestra decimocuarta asamblea general ordinaria por delegados y delegadas de nuestras Coop Molinos, hecho que nos satisface a todo el equipo directivo de los consejos de administración y vigilancia y al comité de crédito. Esta es memoria ante la asamblea, ante esta magna asamblea correspondiente a la gestión social, que cierra al día 31 de diciembre de 2019. En nuestra cooperativa seguimos logrando éxitos, conforme vamos acumulando experiencias y vivencias día a día, sobre todo en la calidad de nuestros socios y socias que la conformamos. Todo ello viene dado por el cumplimiento de nuestro principio, educación e información a los socios y el fortalecimiento de nuestros valores, incentivando la formación, la solidaridad y la responsabilidad social a partir de los seminarios y talleres que celebramos, con tal de buscar el conocimiento y lograr un cambio de pensamiento y actitudes que nos lleve a un mejor desarrollo humano. Persistir siempre y a todos los niveles en defensa del sector cooperativo nacional e internacional, destacando la firme convicción de que este es el de mejor solución a las necesidades de servicios financieros y defensa de los recursos de los socios. Del mismo modo, nuestra convicción a continuar dando el apoyo a la entidad que nos regula, el IDECOP, y a las diferentes organizaciones que nos agrupan, FEDECOP, CONACOP, para así seguir fortaleciendo el sistema, todos unidos, y que ese crecimiento del sector cooperativo se mantenga unido, más aún escuchando las palabras del director ejecutivo pasado, en este momento el señor Alejandro Céspedes, sobre la intención que viene desde presidencia a través del presidente del IDECOP. Es importante que sentamos a mano todo lo que tiene que ver con el sistema cooperativo, nuestras normas, nuestras leyes, nuestros reglamentos, para nosotros ver qué podemos observar para mejorar. Agradecer este espacio que me está dando para poder expresar algunas palabras o algunas ideas. Ciertamente ya no voy a estar en la cooperativa porque me estoy retirando de la empresa. Sin embargo, yo pienso que es un hasta luego. Aunque salgo de la compañía, van a permanecer esas relaciones, esa armonía, como cooperativistas que somos, entregados, fiel, ¿verdad?, del sector cooperativo. Pienso también que nuestra cooperativa se ha estado fortaleciendo. Lo que acaba de pasar en el día de hoy, todo el proceso asambleario, todo el proceso que se dio con las ecogencias de los nuevos directivos para los diferentes consejos, es una demostración del desarrollo que nosotros seguimos manteniendo en nuestra cooperativa. En lo adelante, seguir con ese fortalecimiento institucional, seguir con esa armonía que nosotros hemos mantenido y que nos ha caracterizado siempre en nuestra cooperativa. Yo confío en los equipos directivos que se han elegido en el día de hoy y estoy seguro que van a continuar haciendo un buen trabajo en beneficio de todos los asociados y con la labor social que también nos debe caracterizar como principios fundamentales del sector cooperativo. Yo sigo aquí, aunque del otro lado de las gradas, pero sigo aquí dando el apoyo que sea necesario, ¿verdad?, y colaborando siempre y cuando se nos permita y siempre y cuando nos soliciten. Siempre con las mentes y el corazón abierto para defender y apoyar nuestra cooperativa en el sector. Muchas gracias a todos. Nosotros, gracias a Dios, puso en nuestro camino a Lidio Tejeda, ese ingeniero, amigo, hermano, cooperativista. De él, un referente muy especial. Conocí que el cooperativismo es solidaridad, que el cooperativismo es un estilo de vida. Fue mi referente, porque lo vi desde siempre como un cooperativista a carta cabal. Te deseamos lo mejor, Lidio, en cualquier proyecto que emprendas, pero sabes que eres cooperativista, y el que es cooperativista nunca deja de serlo, porque es un estilo de vida. Que te vaya bien en tus proyectos, en tu familia, y esperamos en Dios volvernos a encontrar en otra cooperativa de las tantas que tenemos en el país. Lidio Tejeda Lidio Tejeda Lidio Tejeda Lidio Tejeda Lidio Tejeda Hoy, Coeproas se vite de gala en su 43 aniversario y qué lugar más emblemático hemos seleccionado para venir a tributar esa alegría. Ahora, cuatro momentos históricos tienen que ver con la decisión de estar aquí. Un primer momento histórico lo fue un 28 de octubre de 1538, cuando se erige la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. Un segundo momento histórico lo fue la revolución que se dio cuando al mando del prósel Juan Pablo Duarte y Díez, un 27 de febrero de 1844, dimos el grito de independencia. Y en ese mismo año, a finales, se da a nivel del mundo la primera cooperativa en Inglaterra, en un poblado pequeño de Ródale. Allí, 27 obreros más una mujer dieron el inicio al movimiento del cooperativismo moderno y cosas paradojas de la vida. Un 18 de noviembre de 1977 surge Coeproas al mando también de una mujer. Que Dios la tenga en gloria, doctora Josefina de Rijo. Que Dios la tenga en gloria, ella, primera mujer que dirigió los destinos de Coeproas. Y hoy venimos regocijados aquí a tributar ante el magno prócer de la gesta heroica de la independencia para decirle a ustedes y a quienes nos están viendo vía internet que Coeproas vive y sigue. Y que acuñando una frase y por qué no decirlo, el libro famoso de nuestro gerente general Francisco Luciano, cuando dijo estas expresiones, pasamos de la manufactura a la mentefactura. Y qué bueno que un pasado presidente, Eduberto Fernández, sacó a relucir en estos días, y creo que muchos de ustedes lo vieron cuando puso o colgó en el internet algo histórico que tenía guardado en su casa, la libreta que se inició en el 1977. Y hoy la AP la tenemos todo en nuestro bolsillo y andamos con ello en nuestras manos en los teléfonos inteligentes. Si eso no es progreso, entonces que será progreso. Y por eso tributo aquí, ante ustedes, tres vivas. Un viva República Dominicana, un viva la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un viva Coeproas. La verdad que cuánto regocijo, cuánta historia, cuánto tenemos nosotros que agradecer, pero sobre todo agradecer la vida de hoy que tenemos y que cada uno podemos compartir y ser parte de la historia de Coeproas. Agradecer a los dirigentes de los órganos centrales que están con nosotros, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Comité de Crédito, esas comisiones de trabajo que son las hormiguitas de Coeproas, pero sobre todo esos dirigentes distritales que se encuentran con nosotros de la sede en el día de hoy. Y eso merece también otro aplauso. Coeproas, mira, mamá de la alegría. ¡Ve! Muy buenos días a todos los asociados de nuestra gran familia de la Coopemopu, nuestra cooperativa de servicios múltiples, los empleados del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, hoy nos complace invitar a toda nuestra base societaria, a nuestras cooperativas hermanas, a los organismos de integración cooperativista, a que nos acompañen en la celebración del 37 aniversario de la fundación de nuestra cooperativa. Durante estos 37 años de vida institucional, nuestra cooperativa ha estado pasando y trillando un camino con el cual hemos procurado construir el éxito, el éxito de una gran familia, de una sociedad cooperativa. Durante ese tiempo, hemos podido registrar muchos progresos para nuestros asociados, mucho bienestar para nuestros asociados, para todos nuestros servidores igualmente. y es de gran regocijo decir que al aproximarnos el próximo 26 del presente mes de noviembre del año 2020 a un 37 aniversario, la Coopemopu puede exhibir grandes éxitos, su institucionalidad puede decirse que está fortalecida, su base social en crecimiento, aún por los embates de los momentos que estamos viviendo. Durante todos estos años ha sido nuestra gran preocupación llevar de alguna manera cambio en la calidad de vida de todos nuestros socios y siempre proponiendo que nuestros asociados hagan un buen uso de los servicios, porque haciendo un buen uso de los servicios que les ofrece su cooperativa se garantiza de alguna manera bienestar, desarrollo, que es lo que proponga la doctrina del cooperativismo. Este movimiento social importantísimo, interesantísimo para el crecimiento de los seres humanos. El Consejo de Administración de esta Coopemopu cada día, cada mes, cada año, hace grandes esfuerzos por trabajar en beneficio de cada uno de sus asociados, por pensar bien su cooperativa, por pensar adecuadamente su cooperativa, porque solamente así podemos garantizar que en los años por venir estas estructuras, tanto sociales, la estructura económica, puedan seguir brindando lo que se espera de un cooperativismo fundamentado en el trabajo, en el compromiso, en la responsabilidad institucional. Y ha sido nuestro gran compromiso durante estos últimos años. Esperamos que en este 37 aniversario todos, todos, concurramos de la manera más entusiasta posible, aún en los difíciles momentos que estamos viviendo en términos económicos, en términos de salud. La sociedad dominicana, en sentido general, tiene por delante grandes retos y nuestra cooperativa también lo ha asumido, pero siempre comprometido con sobrepasar de manera exitosa todas estas vicisitudes y que nuestra cooperativa, todos nuestros asociados, salgan altamente fortalecidos de este proceso. Es nuestro compromiso que no 37 años, sino 100 años de prosperidad y progreso para todos nuestros asociados. Los esperamos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en los actos conmemorativos de nuestro 37 aniversario. ¡Gracias! 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 La Candelaria Cooperativa La Candelaria ¡Juntos crecemos para el bien de todos! La innovación permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa Coproenv. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador, un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana, El Cooperador, un órgano de multimedia con ACOV. Conoce un paraíso cerca de ti. Casa Club de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios, al servicio de la comunidad cooperativista y público en general, atenciones personalizadas y servicios de calidad, para mayor información comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El CONACOP, las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvides que la prevención es lo primero, por eso, quédate en casa. ¡Gracias! 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 Y esperanzas las cooperativas han enfrentado el reto de la emergencia de salud con respuestas innovadoras. Esta y otras informaciones de importancia búsquela en nuestro periódico El Cooperador. El Día del Músico se celebra el 22 de noviembre de cada año. Esto para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre música. La fecha se conmemora en honor a Santa Cecilia, personaje medio legendario, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Algunas fuentes mencionan que se debe a los cuadros de pintores del siglo XV el hecho de que Santa Cecilia esté vinculada con la música, ya que la mostraban tocando el arpa y otros instrumentos. Esta celebración se inició un 22 de noviembre con un festeo realizado en la localidad francesa de Ebruch con un torneo de compositores. Desde 1695 se comenzó a celebrar en Edimburgo, Escocia, con cierta regularidad. Posteriormente, también lo hizo Alemania, España y Francia. En América Latina, esta tradición de realizar una fiesta empezó en Río de Janeiro, Brasil, entre 1909 y 1920 y se extendió al resto de América. Felicitaciones a todos los músicos en su vida. Soy Dilemí Céspedes, hasta una próxima entrega de quien lo hizo. La agricultura urbana, en particular en La Habana, suele desarrollarse con el apoyo del Estado, como el organopónico de Alamar, pero también crecen iniciativas individuales, privadas, hacia una agroecología aún más sofisticada, como lo hace Fernando Funes en la finca Marta. Hemos logrado mantener ese equilibrio durante todo el año, tener una estabilidad en la producción y como promedio producimos entre 25 y 30 productos. Cuando vemos el año entero llegamos a producir alrededor de 60 productos. Es muy probable que los cubanos consuman solo tres o cuatro de esa variedad de vegetales porque en la isla hay poca costumbre de comer verduras. Fernando apuesta por un cambio de costumbre culinaria. En mi tesis yo decía que al menos con la mitad de la tierra de Cuba se podía alimentar los 11 millones de habitantes. No necesitaríamos emplear sistemas muy intensivos en el uso de recursos de energía externa, sino utilizar los recursos internos que tienen los sistemas a través de un modelo agroecológico. En su finca Fernando no solo siembra vegetales sino que también cría pollos, abejas, produce gas natural, utiliza energía solar. Él es sobre todo un ingeniero agrónomo muy informado y que ha viajado. Francia detecta un descenso de contagios pero mantiene el confinamiento según anunció este jueves el primer ministro Jan Castex. El nivel de nuevos contagios bajó un 16 por ciento durante la última semana debido a que el confinamiento parece producir los primeros efectos esperados, según Castex, quien también aseguró que sería responsable levantar o aligerar el confinamiento impuesto hace dos semanas ya que el país sufre una segunda oleada extremadamente fuerte. Francia ha superado ya el récord de hospitalizaciones de abril por la pandemia con más de 32.000. Además, los enfermos de COVID-19 suponen ya el 95% de las capacidades normales de las unidades de cuidados intensivos, aunque esa capacidad se ha reforzado en las últimas semanas. En los últimos días ha habido de media una hospitalización cada 30 segundos por coronavirus y un ingreso en cuidados intensivos cada tres minutos en Francia, una situación extrema a nivel hospitalario. Además, el 40% de los pacientes con COVID-19 ingresados en UCI tienen menos de 65 años. Francia ha registrado hasta ahora 1,898 millones de casos confirmados de coronavirus con un total de 42.960 fallecimientos según las últimas cifras divulgadas este jueves. ¿Qué haría usted si empieza a caer dinero del cielo? Pues esta escena la vivieron los habitantes de Ibagué en pleno centro de la ciudad cuando esta mujer decidió lanzar billetes a quienes pasaban por el lugar. Durante más de una hora de manera esporádica cayeron billetes de 50 y 100 mil pesos mientras algunos desesperados buscaban la forma de atrapar el dinero otros comprobaban su autenticidad. Es un billete genuino es un billete real lo quisimos hacer la prueba porque pensamos en algún momento que era falso pero no es un billete real y bueno aquí está la evidencia así como este hubo muchos billetes que lanzó y otros de 100 mil pesos. Hubo señoras adultas mayores que se hicieron revolcar cayeron al piso una señora una conserje sacó el balde una que trabaja en el aseo sacó el balde a ver qué pescaba los de las motos ponían el casco eso todo el mundo corría desesperado cada que lanzaba un billete. El desorden fue tal que la policía tuvo que llegar a controlar la situación. Al sitio llegan unidades nuestras primero para garantizar que en el sitio no se vayan a producir alteraciones de la convivencia por esta situación y segundo para verificar que esta señora no estuviera siendo coaccionada de ninguna manera. Esta adulta mayor según la policía se encontraba en estado de alicoramiento y alcanzó a alzar cerca de 2 millones de pesos hasta que un familiar logró ingresar a la vivienda la retiró de la ventana y dejó a la multitud a la espera de una nueva lluvia de billetes. Nuestra cooperativa es una institución que surge en el año 1977 producto de la necesidad que tenían los universitarios de enfrentar una serie de carencias pero sobre todo la usura que se ceba cuando la gente tiene necesidades. Un grupo de choferes de nuestra universidad los compañeros de transportación idearon la forma de crear un fondo de ahorro que devino entonces en la fundación de una cooperativa que resultó llamarse cooperativa de ahorros y crédito de empleados y profesores de la universidad autónoma de Santo Domingo COEPRO UAS que tuvo a bien presidir la maestra Josefina Pimentel de Rijo como primera presidenta fundadora y la cooperativa inició su etapa de desarrollo promoviendo el ahorro entre los universitarios y el préstamo de carácter solidario de manera que cumplió en su primera etapa con el papel de ser una entidad de ahorro y crédito luego vino la la crisis económica de los años 80 los ajustes del Fondo Monetario Internacional que impactaron a la sociedad dominicana y a la sociedad de América Latina porque fueron políticas impuestas por organismos internacionales que obligaron a nuestro gobierno a acelerar lo que era el crecimiento de la escala impositiva sobre los ingresos de la gente y eso provocó en el país una crisis económica que vino en una crisis social y por poco en una crisis política las cooperativas entonces resultaron afectadas porque la cooperativa tenían reglamentos estrictos que establecían que no podían mover su tasa y para que tengan una idea en el año 1984 la tasa de interés bancaria llegó en la República Dominicana a 58% muchas cooperativas tenían que acudir a la banca en ese momento a tomar líneas de crédito y si usted toma el 58% como diablo podía apretar al 12% pues Provoa lo hizo tomó al 36% y apretó al 12% eso provocó que la cooperativa entrara en una crisis pero el gobierno entonces tomó una decisión que fue que cambió la denominación de toda la cooperativa de ahorro y crédito y la convirtió por decreto en cooperativa de servicios múltiples por eso nosotros cambiamos el nombre de ahorro y crédito a cooperativa de servicios múltiples como toda la cooperativa de ahorro y crédito que existían en ese momento en el país fue una disposición gubernamental que al cambiar la denominación a la cooperativa de ahorro y crédito a servicios múltiples le permitía entonces a la cooperativa que originalmente eran solo de ahorro y crédito poder incursionar en otro tipo de actividades como el consumo el crédito con terceros y los servicios diferidos nuestro agradecimiento a los socios de la cooperativa que en las distintas etapas en las buenas y en las malas han respaldado a su cooperativa se han mantenido en ella y han sido pacientes y tolerantes y el compromiso entonces de continuar haciendo las cosas de manera correcta apegado a los principios y valores del cooperativismo resaltando dentro de ello la integridad y la solidaridad pero también garantizando que somos una institución donde el derecho de la gente cuenta aunque la gente no lo sepa y eso es lo que hace grande a Cuepro Guas tenemos el compromiso de pago de esos 337 millones de pesos pero a nuestros asociados le estamos facilitando que a partir de enero del año que viene es cuando van a comenzar a que se les cuente ese compromiso si eso no es responsabilidad social díganme ustedes cómo le podríamos llamar a los detractores que son los menos y qué bueno que es así le decimos que Cuepro Guas seguirá trabajando por el bienestar de sus asociados y seguiremos como el barco cuando inicia y se encuentre en una tormenta que puede zarandearse pero jamás sucumbir Cuepro Guas unida jamás será vencida ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Saludos amigos cooperativistas de República Dominicana y del Mundo, como cada domingo con ustedes en su espacio El Cooperador TV, en una cápsula de educación cooperativa. En esta ocasión estaremos conversando con ustedes un poco de lo que son las tipologías de las cooperativas, principalmente en nuestra República Dominicana. Las cooperativas, como su nombre bien lo expresa, son un conjunto de personas que se unen con bien común. Pero en nuestro cooperativismo existen diferentes tipos de cooperativas. Están las cooperativas de consumo, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas de servicios y las cooperativas de vivienda, entre otras. Surge la idea de crear una nomenclatura que es servicios múltiples. Este acápice o esta nomenclatura nos permite a nosotros o a las cooperativas operar en diferentes aspectos que no te limitan a solamente un radio de acción. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y las cooperativas de ahorro y crédito, solamente su idiosincrasia, su normativa debe ser la de ahorrar y tener algunos créditos que necesite el socio. Pero cuando a esta cooperativa usted le pone la nomenclatura de servicios múltiples, puede hacer diferentes tipos de operaciones que puede servir para colaborar, para ayudar al socio en sus diferentes necesidades. Este es el caso de diferentes cooperativas que tienen, por ejemplo, un supermercado, una farmacia, un establecimiento de electrodomésticos, entre otros. Por eso estamos utilizando en este país, en nuestro país, el acápice o la nomenclatura de servicios múltiples. Nos permite operar, avanzar en diferentes normativas del cooperativismo. Esto permite también que las cooperativas entre sí hagan acuerdos de diferentes maneras que puedan solventar las necesidades de cada cual. Pero también nos permite hacer acuerdos con entidades que estén fuera del sector cooperativo, que puedan generar soluciones para nuestros asociados. Con esta información me despido, pero antes de despedirme, quiero despedirme con una cita. Y es la siguiente. Educar al niño y no tener que castigar al adulto. La educación es la regla de oro, por eso el cooperativismo la tiene como esencia, la tiene como doctrina. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento Cooperando en Salud. Yo soy la doctora Quiñones, médico nutriólogo y vamos a estar hablando hoy acerca de los jugos verdes. Los jugos verdes son una excelente opción si deseas mantenerte saludable, bajar de peso y si no te encantan los vegetales. Esto no es más que un batido de diferentes vegetales y regularmente se le agrega una fruta para dar un sabor mucho más agradable al paladar. Dentro de los beneficios que ofrece tomar jugos verdes a diario, se encuentra que fortalece el sistema inmunológico. Esto evita que te enfermes constantemente de los diferentes virus y bacterias. Esto es gracias a que los vegetales contienen clorofila, que es una biomolécula que se encarga de darle color verde a los vegetales y esta trae consigo múltiples beneficios. Tomar jugos verdes diariamente puede ayudarte a controlar tu peso y esto es porque tiene una gran capacidad de saciedad, tiene un alto nivel de fibra y un bajo nivel de calorías. Los jugos verdes son ricos en vitaminas y minerales. Dentro de las vitaminas que más común puedes encontrar en los jugos verdes se encuentran las vitaminas A, la vitamina C y la vitamina K. Dentro de los minerales que puedes encontrar en ellos se encuentran el magnesio, el hierro, el fósforo, el zinc y el calcio. Estos son indispensables para el buen funcionamiento de nuestros órganos. Los jugos verdes también son ricos en antioxidantes, ideales para frenar la acción de los radicales libres, los cuales dañan las células sanas del cuerpo. Te invitamos a disfrutar de nuestra rica gastronomía. Catering Copsema. Seleccionamos productos de calidad para que manos expertas elaboren la gran variedad de platos que tenemos para ti. Catering Copsema. Llenamos tus sentidos de exquisito sabor y color. Cooperativa La Candelaria. Una empresa de ahorro y crédito con altos estándares de calidad. Más de 48 años brindando soporte social y económico a nuestros socios. Hablan de nuestra solidez. Depósitos, aportaciones, cuentas de ahorro y préstamos. Soliciten nuestros servicios en distintos puntos del país. Sabana Grande de Boyá, Cebicos, Llamasá, Monteplata, Cotuí, Arenoso y en Santo Domingo. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez Plaza 2000. Siente el orgullo de ser parte de esta gran familia. Cooperativa La Candelaria. Juntos crecemos para el bien de todos. Cooperativa La Innovación Permanente en los productos que ofrecemos es una de las razones que nos ha permitido ser una cooperativa modelo en el sector cooperativo nacional e internacional. En estos largos años, hemos desarrollado y seguimos poniendo en ejecución acciones para el crecimiento sostenible de nuestra cooperativa CoproEnf. Trabajamos día a día para que nuestros socios tengan oportunidades de crecer. Por eso, hemos diseñado una novedosa política de servicios en beneficio de cada uno de ellos. Somos el apoyo que necesitas para cumplir tus sueños. Todo lo relativo al movimiento cooperativo dominicano, véalo en el periódico El Cooperador. Un compendio de informaciones, reportajes, artículos y entrevistas. Adquiera gratis nuestras ediciones todos los meses en la cooperativa más cercana. El Cooperador, un órgano de multimedia con ACOR. Conoce un paraíso cerca de ti. Casa Club de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Profesores Universitarios. Al servicio de la comunidad cooperativista y público en general. Atenciones personalizadas y servicios de calidad. Para mayor información, comunícate con nosotros. Casa Club Coprouni, un espacio para la sala de diversión. Eduquemos a los jóvenes para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El CONACOP, las entidades cooperativas afiliadas y las federaciones del país, llaman a la sociedad dominicana a que juntos logremos combatir el coronavirus, tomando medidas de prevención con una adecuada higiene de manos, cubrirse la boca al toser o estornudar y evitar el contacto directo con personas que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. No olvides que la prevención es lo primero. Por eso, quédate en casa. En medio de esta COVIDianidad, ya casi finalizamos el mes de noviembre. Entramos ya a diciembre. Aunque estemos en medio de esta pandemia, pues ya se sienten los aires refrescantes, los aires navideños, la música ya navideña por doquier. A propósito de música, hoy se conmemora a nivel internacional el Día del Músico. Felicitaciones a todos esos artistas en sus diferentes géneros. Ellos han pedido ya que a través de la pandemia al gobierno que por favor permitan que ellos realicen sus actividades musicales. Vamos a dejarles por este domingo, pero gracias por estar con nosotros esperando que la cita sea el próximo domingo a esta misma hora por el Canal 19. Disfruten de esta música, de este merengue de nuestros merengueros nacionales. Adelante. En la casa de Doña Nina, uno diga el esborracho. En la casa de Doña Nina, uno diga el esborracho. Planeaban que sus sancochos miran con carne de palo. Planeaban que sus sancochos miran con carne de palo. Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos. Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos. Lo único que faltaba era la carne de palo. Lo único que faltaba era la carne de palo. Y como lo consiguieron, de sacarte los muchachos. A la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Como lo consiguieron, de sacarte los muchachos. A la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Le cogí en el gato, a la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Pido de apura furiosa, por el desangato. Porque si ha de acarte pollo, vaya feliz. Le cogí en el gato. Le cogí en el gato, a la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Le cogí en el gato, a la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Le cogí en el gato, a la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. ¡Cantin' Bo! ¡Y todo el mundo! ¡Ya está pasando bien! ¡Ya está pasando bien! ¡Ya está pasando bien! ¡Ya está pasando bien! Le cogí en el gato, a la hija de la vecina Lola, le cogí en el gato. Pero no me quien Ando con lo mío en la cabeza Me tomo mi robo, también mi cerveza No te lleve la gente, que eso no conviene Que el mundo critica, pero no mantiene No te lleve la gente